¿Vale? ¿Cómo te va, more? Bienvenida una vez más, ¿eh? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, qué manera de armar lío, more. ¿Y ahora qué hice? ¿Y ahora qué hice? Bueno, ¿cómo estás en estas últimas horas sin vernos? ¿Alguna novedad? ¿Tuviste algún contacto con tu papá? No, no, no. ¿Con tu madre adoptiva tampoco? ¿Silvia? ¿Con Silvia? No, no, anoche en LAM se armó el problema con la biológica, pero ni idea, o sea, no. ¿Y cómo estás vos con todo este revuelo, more? Es como un poquito caótico todo ya. O sea, se fue como un poquito de las manos, pero está divertido, ¿eh? ¿Sí te estás divirtiendo? Sí. Hay que ponerle onda a la vida. No, no, onda vos le pones en todo momento. A los relatos más trágicos, porque ayer lo vivimos acá, los relatos más truculentos, este, morena parece que decide mirarlos como desde un lugar, no sé, con cierto humor, acidez, no sé cómo llamarlo. Es un recurso, este, es un mecanismo de defensa, ¿qué dirías? ¿Por qué te tomás así? Es lo que yo digo siempre, que si yo tendría que mirar de hoy para atrás, es como que fui infeliz toda mi vida, y si no tendría que estar hoy parada, si realmente, como dice la gente, que me hubiera querido matar, hubiera sido una de las posibilidades por todas las cosas que me pasaron, pero yo elijo seguir viviendo, tengo un hijo, y es por lo que estoy de pie. Claro. Pero bueno, sí, mi vida fue muy complicada. Bueno, la verdad que nosotros, en estos días en que estuvimos compartiendo tiempo y charla con vos, como que hicimos foco un poco en tu relación con tu papá, una relación difícil. Hoy nos gustaría poder conocer un poco más, a pesar de que es muy difícil y que tiene mucha oscuridad, según tu relato, en la relación que compartiste con Silvia Dauro, con tu madre adoptiva, y como para meternos un poco en tema, tenemos un informe que preparó la producción de La Tarde. Lo vemos. ¿Quién es Silvia Dauro? Morena Real abrió un portal hacia un enigma que muchos conocían, y otros intentaron esconder durante mucho tiempo un capítulo poco claro del clan. Su mamá adoptiva y ex de Jorge, Silvia Dauro. ¿Quién fue realmente? ¿Por qué todos hablan mal de ella? ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos, ella era jefa de prensa, ¿te acordás? ¿Lo comía? Claro. Bueno, ella era jefa de prensa. Nunca nos quiso igual. Yo siempre digo que hay tres clases de mamás. Mamás de panza, mamás de corazón y mamás de panza y de corazón. Y que no todas las mamás de panza pueden ser mamás del corazón. Que si uno no tiene los hijos en el corazón, no los puede tener en ningún otro lado. No los puede tener en ningún otro lado. La parte exigió por cada una, en su momento, 60 mil dólares por cada una, y daba la patria potestad. Pues yo pasaba a buscar los CDs, las entradas, todo eso. Y la vi un día a ella, miré el pelo rubio, y vi cuando terminaba, vi la terminación del pelo. Y me enganché con eso, y dije, bueno, me gustó. Que yo no dejo de ir al colegio para ver el estado de mis hijas. Que yo no me pueda acercar a ellas no quiere decir que yo no haga un control de una manera que puedo. O sea, yo voy al colegio, sé las faltas que tienen, sé las materias que deben. Morena, el año pasó, quedó libre. A mí me daba totalmente asco. Yo soy una persona que me da asco todo. ¿Y qué era lo que te daba asco? Ella. Ella. Silvia. O sea, para mí ella era como un ogro. Para mí ella era como un ogro. Entonces yo la veía como con los dientes verdes. Silvia Dauro, quien era mi mujer, pero hoy estamos felizmente divorciados, hizo unas declaraciones televisivas donde no solo trataba a mis hijas de ladronas por ser adoptadas. No solo trataba a mis hijas de ladronas por ser adoptadas. Yo en un momento tuve que empezar a dormir con la puerta cerrada de mi cuarto, por manera que me lastimaran. Tuve que ponerle llave a los placares porque robaba la ropa. Los chicos adoptivos tienen como una historia que, como creen que fueron robados, que tiene que ver un poco esto con el tema de los hijos desaparecidos y todo, como creen que fueron robados, tienen una tendencia a robar. Robar plata, robar cosas, esconder cosas, porque sienten que fue lo que con ellos hicieron. Que de todas las trastadas que me hizo esa señora, una vez que nos separamos, la única vara que me entró, y debo reconocerlo públicamente, de verdad, y que me puso mal de verdad, fue esta. La única vara que me entró, y debo reconocerlo públicamente, que me puso mal de verdad, fue esta. Yo extraño a aquellas chicas, no a estas. Estas, hoy, estas de hoy, no son mis hijas. Hoy no las puedo reconocer a estas como mis hijas. Mis hijas eran cariñosas, mis hijas se me metían adentro de la cama, yo me estaba bañando, se me metían adentro del baño. No sé, te puedo decir, 10 millones de circunstancias a las que yo compartía con ellas. Las que elegí tener estas hijas fui yo. Bueno, ahí se escuchaba una Silvia Dauro, muy movilizada, que en algún momento hablaba de cuánto las quería, de que ustedes eran sus hijas. Sí. ¿Qué pasó con esta mujer? Para mí hay que hacer un tratamiento psiquiátrico urgente. O sea, no tiene otra definición. Y yo creo que dice, los hijos que son adoptados tienen tendencia a robar. Yo creo que hace apología al mensaje que me mandó mi mamá biológica diciendo que, como que me le robaron a ella, más allá de que ella firmó, firmó por obligación. ¿Vos te sentiste robada de tu madre biológica? No sé si robada, pero por lo que dice la señora es más o menos lo que está diciendo Silvia. O sea, las dos historias como que se están entendiendo. En algún momento se va a llegar a la verdad, supongo. Pero bueno, yo ahí la escuchaba totalmente conmocionada a Silvia. Es mentirosa. Es mentirosa. O sea... ¿Por qué mentirías? Es una psicópata loca. Wow. No tiene otra definición. Mirá la cara de loca que tiene. A mí me llega información de personas que vivían en el mismo country donde vivían ustedes, en la zona de Pacheco. Sí, sí. San Carlos. Claro. Y lo que me dicen es que, repito, es información que me llega. Los vecinos vivían denunciándolos por los gritos y la violencia hacia las nenas que eran muy chicas. Todos sabían que Silvia habría sido un poco violenta. Es que del colegio mismo la llamaban y decían que le iban a denunciar a la policía. Llevábamos con golpes. Chicos, no son mentiras, es verdad. Las podría haber matado, ¿no? Me tiraba contra la bañadera, me hacía golpear mis partes íntimas, me ponía cera en mis partes íntimas. Sí. Para lastimarme yo teniendo siete años, porque a los once yo me fui de mi casa. ¿Cómo dijiste, Morena? Sí, sí, es una psicópata. O sea, really. O sea, no sé cómo explicárselos. Sí, son cosas muy fuertes que en realidad, como que procesar eso, o sea, me costó mucho tiempo. Sí. Después, bueno, un poco más grande. Pasé lo del abuso. Entonces, como que fueron muchas cosas sumadas. Entonces, si hoy me preguntan si yo soy feliz, no, fui infeliz toda mi vida. Chicos, esa es la realidad. Ahora, More, digamos, es inevitable tener que hacerte esta pregunta. Sí. ¿Tú tenés manera de probar, de alguna forma, todas estas acusaciones? Uh, mirá. Al, al, al. Testigo. Ventura. Te escuchamos. No, simplemente, yo no tengo que relatar nada. El relato es el de Morena. Pero yo vi, lo vi y escuché. Vi y escuché. Pero, ¿qué podrías, cómo podés apoyar a Morena en este relato? Es lo que está relatando. Se hicieron denuncias. No estaba cuando le ponían la cera, por supuesto. Pero vi otras cosas. ¿Qué viste, Ventura? Me ha empujado por la escalera. Ha hecho muchas cosas. More, yo te quería preguntar. Todo esto que estás diciendo es gravísimo. Es gravísimo. En el momento, ¿por qué no se denunció? O sí se denunció. Contále un poco de eso. Yo, lo único que puedo decir es que supongo que a mi papá le terminan dando, más allá de la plata o no, la patria potestad, por todo este tema de las denuncias que hay en contra de ella. Porque nosotros vamos a un juzgado menor y no nos terminan permitiendo, ya después verla a ella. Ah, perfecto. Se hicieron denuncias entonces. Sí, pero, o sea, fueron denuncias para que nosotros nos podamos ir a vivir con mi papá. No fueron denuncias contra su persona. Que yo no sé bien cómo se manejan esos temas, sino yo la denunciaría porque la detesto. More, pero ¿había algún personal que quizás trabajaba en tu casa que veía esa situación? Toda la... ¿Puede dar cómo se puede declarar? Me acuerdo de una vuelta en Punta del Este, justo ayer hablando de Uruguay. Eh, yo, o sea, vivíamos en un edificio, eh, o sea, teníamos un departamento muy lindo, muy caro, muy todo. Eh, que abajo, como en todo en esos hoteles, en esos departamentos... Mira, justo, More, perdona que te interrumpa. Ahí está Descalzi mostrando... Departamento. Ese es el edificio, More. ¿El Le Chardin? Ahí está Descalzi. El Le Chardin. Ay, extraño ir ahí, amo. Bueno, cuestión, ¿no te traen mal los recuerdos? No, porque yo me escapaba el kinder, que era abajo, que era en la planta baja, que normalmente no me dejaba ir, y mi papá cuando ella se dormía en la siesta me dejaba ir, y cuando subíamos me golpeaba, que cómo me iba a ir, porque ella no quería que yo me junte con nadie, eh, eran todos, o sea, nuestra vida era muy estructurada, nos teníamos que levantar, eh, tomar, ah, café con leche, odio el café, chicos, porque me obligaba a tomar café a la mañana antes de ir al colegio, y yo lo vomitaba en frente de ella, y me lo hacía volver a tomar. Ay, por favor. Eh, yo no sabía ya cómo no tomar el café, cuando me lo encontraba tirándolo por la, por, porque yo lo tiraba por la canilla, porque era un asco, no me gusta, o sea, al día de hoy es un asco el café para mí, eh, digo, o sea, teníamos, íbamos, nos levantábamos, nos cambiábamos, desayunábamos, nos íbamos en bicicleta, así, esté lloviendo o no, teniendo cuatro autos en mi casa, nos mandaba en bicicleta, mojándonos todas, porque no le importaba. ¿A dónde? Al colegio, que quedaba dentro del country, pero quedaba a unas 30 cuadras. Pero qué madre, o sea, todos mis compañeritos, cuando, ah, chicos, se está lloviendo a mares, ¿cómo te vas a mandar en bicicleta a una nena de seis años? Pero, Morena, ¿hay algún recuerdo lindo? Porque me imagino que algún momento vos le dijiste mamá a ella. Era mi mamá, chicos, o sea, yo era chico. Pero, además, hubo un momento, hubo un momento, hubo un momento, hubo un momento de cariño. Que metían dentro de la cama, que... No los recuerdo, te soy sincera. O sea, fue tanto daño físico, psicológico, de todos los aspectos, que no tengo buenos recuerdos de ella, ni en cumpleaños, ni en ningún lado. Morena, ¿y en el colegio generalmente hay un departamento psicopedagógico? ¿En algún momento en el colegio te citaba a la psicopedagoga para charlar, para hablar de los golpes que tenías y demás? No, me preguntaban quién me los hacía y, bueno... ¿Y vos qué decías? ¿Vos decías, Silvia? Y sí, ¿quién? La debían citar cada cinco minutos, entonces. Es que le ofrecían que le iban a denunciar, no sé por qué no lo hicieron. Están las directivas del colegio que no pueden avalar. O sea que el colegio también saldría a bancar.